se habla por ejemplo ya de la de la presencia de un nivel de confrontación muy fuerte entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno salvadoreño hay gente que uno escucha de que aquí hay gringos aquí se mueven gringos que podían ser militares y que podían estar haciendo cosas como las que hicieron en Haití o sea cosas de ese tipo eso es lo que refleja la inestabilidad política del pueblo salvadoreño con respecto a las relaciones del gobierno del presidente Bukele con el señor Biden pero también ahí hay otros aspectos el gobierno le suspende toda la ayuda económica al presidente al gobierno pero no al pueblo salvadoreño y ha decidido crear ONGs como a Grisal por ejemplo y ahí hay funcionarios que fueron del FMLN ¿verdad? y que ellos están recibiendo fondos de la embajada los cuales llegan al movimiento social y llegan al grupo reformista ¿verdad? y que son prácticamente los que tienen el compromiso de apoyar este esfuerzo de la embajada de Estados Unidos esto preocupa aún más la situación interna del partido porque esto se considera como una traición ¿verdad? entonces el el tema este de la salida política se habla de que podía ser un golpe de Estado capturar al presidente llevárselo como hicieron con Noriega también la posibilidad de aplicar la fórmula haitiana ¿verdad? con especulaciones que hay ¿verdad? o o incluso otras ¿verdad?